Hola amigos, hoy estoy haciendo un clothing haul para ustedes porque ya está pensando en la escuela, tristemente, pero este Monday pienso y estoy bien asustada, pero quiero enseñarles a ustedes como voy a ir vestida. Ok, estoy lista para enseñarles. Son algunas cosas nada más que compré y más retiro cuando ya termino voy a comprar más cosas, después otro día voy a hacer otro vlog de repente enseñando un pequeño haul. Ojalá les encanta la ropa que cogí yo para ponerme y ahora vamos al video. Aquí tengo bastante casacazón de estos que tengo bastante bomber jackets y me volví loca con estos. Compré, ahorita vas a ver que compré bastante de estos y todos casi son pink porque me encanta el color pink, pero así es de frente, tiene un corazoncito roto ahí. Lo pues atrás dice text me back, que dice extéame de vuelta. Y me encantó bastante. Aquí tengo otro que es más suavecito como champagne el color de pink y está bien suave como silky y en este me quedé en extra small. Me miré que era este. Este también era extra small. Ok, no vayan a pensar que todas las casacas son el mismo color porque tengo otro que es casi igualito pero de verdad no, no es igualito. El otro es como diferente color de pink. Esta es la casaca que es, que ojalá que no piensen que es igualito porque este es, este color como un poco más fuerte es pink y más como dark, oscuro. Este es el más light como champagne pink. Este es el otro que me encantó bastante y ¿saben por qué me encanta? Porque aquí si lo abres, lo puedes mover como detrás, así como voltearlo y ponerte este color si te sientes como, mmm, me siento este color. Entonces, eso me siento ponerme. Y queda bien lindo esto, me encanta como queda y tiene como stripes of pink y me hace recordar de Movie Grease que es mi favorito. Y tengo un negro aquí porque dije, oh my god, tengo mucho pink, entonces me necesitaba como otro color. Y pensaba de agarrarme este negro que va con todo, que me puedo poner como un crop top de repente adentro y no se vayan ahí así, lo más en la escuela. Pero esto me encantó porque puede decir cualquier color y me encanta. Esta es una casaca también que me gané que es pink y es más fuerte y pink que me gustó y está bien bonito. Este de aquí, esta blusa que te voy a enseñar ahorita, oh my gosh, me siento como una princesa o algo así como girly me siento cuando me pongo esto. Me encanta el design que tiene en el medio y oh my gosh, se queda bien bonito. Me encanta esto que está aquí también, que hace tiempo quería y esto lo pedí en el internet y estaba, oh, tengo más cosas también que van a venir, por eso esto no es todo lo que me compré para la escuela. Aquí, oh my gosh, ok, me está encantando comprar los bolos y todas las cosas ahorita van a ver. Este material es velvet que le dicen en inglés y está bien suave, bien bonito y esto me voy a poner para, oh my gosh, oh my gosh, ¿qué pasó aquí? Este dress, no sé qué pasó aquí, ok, bueno, pero bueno, este dress me lo voy a poner para el primer día de escuela, estoy excited, oh my gosh, ok, este zapato me puedo poner también para el primer día de escuela, de repente será mucho, no sé, pero también es diferente color, ¿no? ¿Sí? ¿Creo? No sé. Bueno, tan bonito me encantan, ahorita van a ver mi mochila que necesito enseñarles. Al final les voy a enseñar mi mochila a ustedes porque quiero que sea una sorpresa. Aquí tengo esto que hace tiempo quería y nunca lo quería encontrar y hasta ahora que ya no encontré. Esto lo pones aquí en tu cuello, como mi cuello es bien chiquito, entonces necesito ajustarlo bastante. Esto de aquí es para que te quede exacto en el cuello. Y mira, mi gore que me compré, encontré otro también que es así igualito, pero es como de military. Me encanta esto. Y así me voy a ir a la escuela. Oh my gosh, y esta escuela nos deja ponernos gorras y estoy bien feliz porque en la última escuela no me dejaba. Y aquí tengo mi pantalón. Mi talla de pantalón es número cero. Este es más suavecito el color. Este pantalón está roto de aquí abajo para ir más diferente y me encanta este pantalón. Es número cero también en jeggings. Aquí tengo este polo que rosado también, que es igualito como el dress. Igualito que mis zapatos. Y igualito que estos zapatos que también son de así suave. Y son bien suaves. Oh my gosh. Tengo bastantes que creo que voy a necesitar ir de compras más rato o mañana. Pero parece que me compré mucho color de rosado. Creo que mañana voy a necesitar comprar como otros colores como blanco o algo. I don't know, Courtney. Y tengo otro rosado polo. Oh my gosh. Ok. Y tengo otro polo que es rosado. Me encantó de repente ponerlo como dentro de tu jean. Una vez no me gustan estos polos porque es muy como plano así una vez. Pero me encantó porque era pink. Estaba con suerte este polo. Ok, ahora vamos en los zapatos. Ya los vieron estos zapatos. Este pink. Y este que es como maroon. No sé como el gelo en español. Pero ya. Este me encanta bastante. Y este también. Este no puedo esperar para ponerme esto en la escuela. Está bien suave estos. Y tengo estos rosados zapatos que me compré en internet. Como mi polo que creo que dije que lo compré también. Ahí. Pero esto me encanta. Tienen gold ahí en los zapatitos. Y soy número 6 creo. Ya. Soy 6 y a half. Yo una vez es 7. Aquí hay otro color para cambiar al final. Pero también es el mismo como velvet. Blush lo dice mi mamá. En español ella dijo que se dice blush. Pero aquí está azul. Es como aqua blue. Y me encanta esto. Me encanta esto del cuello. Y mira atrás. Oh my gosh. Tiene como un huequito aquí atrás. Y me encanta. Es blush. No blush. Que mi mamá dice blush. Blush. Tengo otro blush. Que tiene aquí en el cuello. Y las letras no son así. Pero este dice a little more wait. A little less dramatic please. Que significa un poco más. Un poco más menos de dramática. Por favor. Hola Karen. Le dije eso bien. Pero esto me encanta. Wow. Tengo bastante pink. Vamos a más pink. Aquí tengo estos zapatos que son shiny. Son glittery. Son. Oh my gosh. Son de todo esto. Son. Es como. Oh my gosh. Me muero por estos. Oh my gosh. Cuando le vi. Era como esa canción cuando escuchas. Ok. Y aquí tengo otro. Aquí otro. Aquí otro tengo que es también shiny. Y aquí están mis babies. Tiene un zipper atrás para cerrarlo. Y aquí tiene para amarrar. No puedo esperar. Me voy a poner high heels para la escuela. Me voy a poner tacos para la escuela. Estos me voy a poner con jean y con. Oh my gosh. Me voy a poner con este polo. No. Con jean negro. Y esto. Oh my gosh. Ahora que me acuerdo. Me olvidé de comprar las botas para la lluvia. Cuando está lloviendo. Que me voy a poner. Me voy a mojar los pies y me pongo esto. Mañana. De seguro voy a ir de compras. Ahora vamos a ir con el último cosa que me compré. Que la voy a enseñar en este video. Quería dejar el más mejor al final. Y es mi mochila. Mi mochila rosada que es también plush. Y este es. Oh my gosh. Este es de Guess. Lo compré. De Guess. Y me encanta esto. Oh my gosh. Y viene con su cosita que viene con esto. Y oh my gosh. Me encantó. Y aquí se abre. Oh my gosh. Y aquí también se abre. Y aquí adentro tiene otro zipper. No lo puedo enseñar ahorita. Pero es bien bonito. Entra bastante cosas. Y oh my gosh. Me encantó bastante. El rosado mi dorito color. Me costó bien carito. Pero la belleza duele. Y cuesta bien bastante. Entonces necesitaba comprarlo yo. Y estoy bien feliz que lo compré. Ok chicas y chicos. Ahora ya me voy. Y ojalá que le cantaron mi última hora de haul para la escuela. Ahora me voy aquí. Bye.